¿Cuál es el fregar que me lo estén preguntando otra vez? Tres, en su nota dice compromisos que prácticamente le aparecieron este mismo día, cuando ya tenía desde la semana pasada el citatorio con nosotros. O sea, esto está plenamente en concordancia con una actitud que tienen todos los funcionarios del Ejecutivo de no asistir a la Asamblea. O sea, si el único que asistía aquí de forma permanente y en una actitud de responder era el anterior ministro de Hacienda. Este ministro de Hacienda aquí viene pero no responde. Y además cuando le preguntan mucho se enoja y se va. Así que no es cierto que él esté en la disposición de atender. Bueno, nosotros vamos a, precisamente hablábamos con el compañero diputado Carlos Ruiz, hablábamos de que tenemos que analizar para ver de qué manera hacemos que este ministro llegue para que dé explicaciones del dinero. Porque dinero tienen. Ya tuvieron en julio mil millones de bonos, tuvieron en junio 973 millones entre setes y letes, además de 645 millones para el fidel comiso de los mil millones últimos que se le aprobaron. Y de ahí se han desaparecido todo ese dinero. No se sabe en qué se lo han gastado ni cómo se lo han gastado. Bueno, sí se sabe con los negocios amañados que han estado saliendo. Pero han seguido cobrando también el FEFE, que es la base para, perdón, que es el impuesto que el gobierno del FMLN dejó exclusivamente para los veteranos. Para que de ahí se complementara el presupuesto de los veteranos. Y ese se ha seguido, se ha seguido cobrando. Que puede ser que por la, por el impacto de la pandemia sea menor el consumo de gasolina. La pandemia sí es cierto, pero si hay pisto ha entrado. O sea, no pueden asumir que ya no hay. De forma irresponsable ellos aumentaron de 50 a 100, sabiendo que no habían provisionado el dinero necesario para ello. Quienes juegan con los, con los veteranos y quienes pretenden tenerlos agarrados con el tema de estarles dando miserias cada vez, ¿verdad? 12 millones hoy para un mesecito, otros 12 millones mañana para otro mesecito y así llevarlo están jugando con fuego. Los veteranos están claros de sus necesidades como sector.